Atacarme... Blackwater también hay. Sí, pero es que me pillaba en acercarme, ha dicho. O eso es lo que entraba en mi cabeza. ¿Estabas aquí también? En... Sí. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, tuve que salir corriendo un poco, porque... Dejémoslo en que varios... Amigos... Para que me entiendas... Lobos... Pumas... Y demás... Estaban un poco lo bien a ser detrás mía. Jajaja... Así que... Claro, cuando... Cuando... Me conseguí deshacer de ellos, entonces sí, Armatillo estaba a la cerca. Ahora esto, de todos modos... Muchísimo tiempo. No sé, quizá... Hora y media, dos horas. Sí. Y... ¿Te atacó alguien así porque sí o... Ya llevaba rato siguiéndote? Eh... A ver, eso ya no lo sé. Lo que sé es que ya no me va a seguir más. Con perdón, eh. No, no, ya, ya. En ese sentido... Se ha visto. Pero... Bueno... Pero... Lo ocurri... Lo ocurrido... Allá abajo... Queda allá abajo. Te dejémoslo ahí. No, no, ya, ya. No, no, ya. Pero es por mera curiosidad. Sí, sí, sí. No te preocupes. Eh... Le di buen uso a la pausa. Dejémoslo ahí. Jajaja. Ha elegido eso. Madre mía. Y... Bueno... Pues poco más. Eh... Él me consiguió dar un disparo. Yo le conseguí dar otro. Y terminó la pelea un poco a puñetazos. Como puedes apreciar. No, ya. Eh... Le iba a dar una cosa a Bea, pero Bea no creo que pueda leerla. Toma, dígame por fin, dime si puedes leer esto. ¿Puedes pintar una carta? ¿Eh? ¡La maldita carta! Necesito que alguien pueda leerla ¿Qué te pasa? ¡Folio, madre! ¡Sí, pero estaba conmigo! ¿Qué pone en ese folio? Tengo que decir... ¡Este palacio! ¡Mmm! ¡Qué bonito! Me gustaba con Río Eh... Pues... Os vais a reír, pero no A ver, dame la misma No, 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 de hecho ni nos vamos a reír Es que nosotros tampoco podemos Bueno... Eh... Cinco Ya van cinco Incluso Seis Hay que contar al señor... Al nieto del... Del... Vamos a ver Voy a ver si esto ha terminado ya ¡Qué barro, barro, no! Tenemos zanahorias como para... Una semana... Una... Larga Toma, toma, hace, hace, hace Va a matar a la jefa Oye... ¿Vosotros creéis que con casi 200 zanahorias me da? ¿Vosotros creéis que con casi 200 zanahorias me da? Te da pan... 162 concretamente Sí, te da ¿Nada? ¿Nada? ¿Esto tiene el catapril o no? ¿Usted lo ve? A ver... A ver... A ver... Sí, sí tiene... Sí, sí... Más... Más... Más directa para observar Oye, no hay nada mejor ¿Te haces así? ¡Joder! Eh, a ver... Sí... Oye, vamos al rodeo Os reto unas estas A ver qué tal ¿Os apetece? Hola, ¿qué? ¿Cómo? El rodeo está aquí al lado Ah... Venid... Ya decía yo Ya... Ya decía yo, sí Vale, ya está Claro Es que no te voy a engañar Me fiaba más teniéndolo cerrado Teniendo... Un amigo felino Que... Que me ha intentado cazar Cuatro veces En... Dos horas Que por... Que por cierto Sigue vivo por ahí Ah, sí Bueno, tonto No te preocupes Está siempre Ah, no, no Ya, sí lo sé Sí, sí lo sé Es lo malo Que siempre está por ahí Ebreos ¿Qué no Tengo sin saber A ver, dale te Dale te Te potion Pero uno se sale apartado. No entiendo. ¡Ala! ¡Ala! Esto es el rodeo. Hasta luego, ¿sí? Hasta luego. Se ha matado. A ver, lo suyo es intentar mantenerlo aquí, ¿vale? Dentro del corral. Entiendo. Lo suyo es eso, mantenerlo dentro del corral y que sea lo que mejor... ... Escúchame que no entiendo. Voy a intentarlo... Vale. Oye, me... ¿Qué tal con manzanita? ¿Pudiste o estuviste liada ya? Vamos. Vale. Vamos, que estuviste liada. Dos horas justo en el sitio. Entendible. Lo llegaste a comprar entonces, ¿no? No. Yo que tú iría a comprarlo por si no te deja comprarlo. Venga. No me gusta. Yo pensaba que funcionaba de una forma, pero creo que... Me voy a quedar sin la espalda a este paso. Me voy a quedar sin la espalda a este paso. En cambio. Hay veces que es bueno pensarlo. No, no. Ya, ya. No lo niego. ¿Todo bien, Henry? Vale. Ah, sí, 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 sí. Vale. Hacia arriba y me explica bien. Vale. No. No puedo... ...explicarte nada. ¿Me estás? Algo me dice que le ha surgido otra vez. Fin. 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 A currar. Ay, Dios. No tengo ni el uniforme puesto. Esa forma de apoyaros. ¿Cómo? Esa forma de apoyaros en la vida. ¿Algún problema? Varios. Coméntame. Hay una vaca con ese parro. Esa es el problema. Entiendo. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puiste al final a ver si aparecían los caballos que me hiciste? Sí. No, pero en el contrario. Esa es... Eso. Puede ser mucho, pero es bonito. Muy bien, pero... bonito. Sí, la verdad es que es bastante bonito. ¿Por qué preguntas? ¿Qué pasa? No, porque cuando fui a por las semillas... ...miré a ver si estabas por la zona. Sí. Sé que no bebí, pero... Pero quería saber si todo iba bien. Solo era eso. Por eso preguntaba. Sí. Sí. No, pues no encontrar esos caballos, pues sí. O sea, tendría que ir a comprarlo antes de que... Lo haría que... Está bien. Vale. Te acompaño a lo que tengas que hacer, si quieres. Si quieres. Te acompaño a lo que tengas que hacer, si quieres. Ah, vale. ¿Estás abierto? Sí Te sigo, pues 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 No, 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 un grupo no, una persona no No, no, era un grupo Ay, Henry Allí van dos personas No, 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 un caballo blanco No, 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 un caballo blanco un percance cuando antes estaba comprando semillas por armadillo Vaya Bueno, pues ves con cuidado y que tal vez había mejor, ¿no? Sí, la verdad es que sí La veo más contenta La veo más animada, más activa No sé si es bueno o malo Ups, de acuerdo Supongo que dependerá Pero... Buenas Marcial, ¿qué tal? Te dejo por aquí ¿Hacia dónde ibas, Madison? Iba hacia el pueblo que he quedado con Adel Ok ¿Han hecho algo de nada? No ha hablado del tema Pero no parece que le pase nada Hablaba muy tranquila Al menos Adam, en teoría, está en el pueblo Sí, 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 sí Sí, sí ¡Gracias! ¿A ocurre algo? ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo por allí como como un árbol? ¿Algo como eso? Justo aquí a la derecha No se suke pango agunga punta como te la sentimos una amenaza Se suke pango agunga punta como te lo sentimos una amenaza Sígame Marcharon, ahí los tienes, justo al frente, han girado hacia Blackwater. Pero se pasan de los tejidos. mhm 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 eeeh